Dejaré aquí pedazos de ti Como los que tú me dices a mí Me afilo los pulmillos como un loco vil Como un animal por quererte así ¡Animal! ¡Animal! Sabemos bien cómo castigar El dolor que nos hace atacar Las heridas tan abiertas están vivas ¿Dónde queda esa calma original? ¡Animal! 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 ¿Para qué seguirse lamentando así? ¡Ay qué tristeza! ¡Nadie ganará! ¡Animal! 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 ¡Ay que no te sale! ¡Ay! ¡Ay que no te sale! ¡Ay que no te sale! ¡Ay que no te sale! A la hora de tristeza A la hora de tristeza A la hora de tristeza A la hora de tristeza